hola a todos bienvenido a un nuevo vídeo hoy vamos a descubrir una nueva historia hoy vamos a conocer la vida de una futbolista peruana que nació en el norte del pru demostrando desde muy tempranada que era una deportista nata estando en gimnasia estando en volei y también en fútbol por eso hoy vamos a conocer la historia de Ana Sofía Ortega hola Ana Sofía te damos la bienvenida a este canal escape y descubre para un poco conocer tu historia para descubrir tu mundo así que estás lista hola Jesús qué tal muchas gracias por la invitación muchas gracias a todas las personas del canal y bueno si estamos listas para la entrevista y cuéntanos a todos quién es Ana Sofía Ortega bueno Ana Sofía Ortega es una chica de 18 años que nació en la ciudad de Piura pues actualmente juego en la Universidad Cesar Vallejo y pertenezco a la selección nacional sub-20 ¿Cómo fue tus inicios en el fútbol? Bueno respecto a eso desde pequeña muy pequeña yo siempre he jugado con mis tres hermanos pero jamás pensé en probar practicarlo o sea entrar a alguna academia o algún club recién a los 15 años cuando yo ya estoy acá en Lima he decidido entrar al club la cantera un verano me recuerdo y desde ahí me quedé ¿Y tu familia siempre te ha apoyado a que juegues fútbol? Sí felizmente mi familia sí siempre me ha apoyado en realidad siempre han apoyado al deporte que yo elija así que yo muy feliz con eso en realidad ¿Y tu familia qué te decía al principio? que empezaron a ver que estabas jugando fútbol Nunca nunca han criticado el hecho de que yo juegue fútbol realmente mi familia siempre me ha apoyado felizmente y nada siempre ellos están pendientes de lo que yo de lo que yo haga de lo que me dedique y están felices si es lo que me gusta ¿no? Estamos en Escapa y Descubre Suscríbete Activa la campanita Para que Youtube te avise con un nuevo video Seguimos con la entrevista con Ana Sofía ¿Y qué te dicen tus amigos al principio cuando te vieron jugar al fútbol? Imagino que se sorprendieron Sí a mis amigos al comienzo les asombraba ver que jugara fútbol ¿no? De hecho les parecía raro ver a una mujer jugar fútbol de manera competitiva que juegues para algún club o que luego juegues para selección ¿no? Pero actualmente siempre me felicitan y recibo su apoyo siempre así que nada ahora veo que se dan cuenta que las mujeres también podemos llegar a jugar De la misma forma, del mismo nivel que los hombres ¿Cómo fue que llegases al fútbol? Sí, de pequeña en realidad siempre he hecho deporte El deporte que yo quería que yo eligiera mis papás siempre me apoyaban Competitivamente hice gimnasia cuando era más pequeña hasta los 11 años más o menos Y luego practiqué voleí también competitivamente Pero llegué al fútbol como te digo de casualidad Este... Fue básicamente como para probar o para distraerme Pero me terminó gustando Realmente siempre me había gustado desde pequeña Pero nunca, al menos en Piura, nunca había tenido la oportunidad de estar en un club o en alguna academia donde pueda mejorarlo Pero felizmente llegué a un gran club como es La Cantera Y ahí pude mejorar muchísimo ¿Y cuáles son los equipos que has jugado? Sí, como te comento, yo empecé a jugar en La Cantera Que es un club de fútbol netamente femenino Ahí empecé cuando tenía 15 años y jugamos varios campeonatos sub-16 Que lo realizaba la Conmebol Y nada, después ya vino la alianza con Municipal Y ahí estuve hasta el año pasado Llegó la noticia de que ibas a jugar para la selección peruana ¿Cómo fue esa noticia? La noticia... Cuando me dijeron que iba a ser convocada para la selección Nunca había la felicidad en mí, de verdad Estaba demasiado feliz, me sentía orgullosa Por fin pude decir como que todos los esfuerzos Todos los sacrificios que había hecho Alguna vez o en algún momento Habían valido la pena Realmente a quién no le gustaría vestir la camiseta de su país Y representarlo fuera Y nada, súper feliz en ese momento Y feliz también en cada convocatoria ¿Y cómo fue la reacción de tu familia y tus amigos Al interés de esa noticia? Súper felices también Definitivamente es una noticia que a cualquiera le alegra ¿No? Como te digo Cuántas personas, cuántas chicas, cuántas niñas Anhelan con llegar a la selección alguna vez Con vestir la blanquirroja Así que todos muy felices en verdad Y yo mucho más feliz todavía ¿Con qué números has jugado? Y si tienes algún número favorito ¿Y por qué? Bueno, he usado varios números realmente Pero tengo dos que son mis favoritos La 15 y la 21 La 21 porque fue con el que debuté Jugando fútbol competitivamente Tanto en cantera como en municipal Siempre tuve ese número Y la 15 Es la primera camiseta que tuve con la selección En mi primer partido internacional con la blanquirroja Y es algo que siempre voy a recordar ¿A qué futbolista admiras? En fútbol masculino Admiro a Cristiano Ronaldo Y en fútbol femenino Me gusta mucho como es Alex Morgan ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby En el día a día Realmente tengo muy poco tiempo libre Pero una de mis cosas favoritas Es escuchar música O si no Estar con mis amigos No pasar tiempo con ellos Además del fútbol ¿Qué es lo que haces? Bueno, además de jugar fútbol Yo estudio Estudio la carrera de terapia física ¿Suele dedicar tus goles? ¿O tus partidos? No, no suelo dedicar mis partidos Pero serían a quienes se los tuviera que dedicar Serían a mi mamá Y a mis entrenadores En forma de agradecimiento ¿Cómo ves al fútbol peruano femenino? ¿Y el apoyo que les dan? El fútbol peruano femenino Tiene demasiado por crecer aún, creo yo Y creo que también varias lo piensan Creo que el apoyo que nos dan A uno es suficiente Pero igual no son excusas Para que uno siga esforzándose Sigue entrenando Porque sabemos que en un futuro Pueden llegar mejores cosas ¿Cómo te gustaría Que sean vistas las mujeres futbolistas? Personalmente a mí me gustaría Que me vean De la misma forma que pueden ver a un hombre Sin distensiones Que se nos dé el mismo trato El mismo apoyo Desde lo más pequeño Hasta lo más grande Que todo sea igual para ambos Y nada, que se den cuenta Que las mujeres también Podemos lograr Grandes cosas Y nos lo proponemos ¿Y dónde te gustaría jugar? ¿En qué liga? ¿En qué país? ¿En dónde? Si me preguntas un club exacto No te podría decir un nombre Pero me gustaría mucho jugar en España Porque sé que el fútbol allá Es muy competitivo Es de primer nivel Y creo que a quién no le gustaría jugar ahí, ¿no? ¿Y para Ana Sofía Ortega? ¿Qué se le viene en corto, mediano y largo plazo? Bueno, a corto plazo Para los que no saben Tuve una fractura hace muy poco Así que nada Pienso meterle toda la actitud A mi rehabilitación Para volver al 100% A mediano plazo Empezar a tener partidos Empezar a jugar Con mi club Aportar lo mejor de mí Y poder llegar a campeonar Con ellos Y a largo plazo Seguir siendo considerada Para las próximas convocatorias Con la selección Y tener muchos más partidos Con la blanquirroja Un mensaje para todas las personas Que todavía piensan De que el fútbol es solamente para hombres ¿Qué le dirías? Bueno, a todas esas personas Le diría que no Que están equivocados Que el fútbol no es solo para hombres Que las mujeres Tenemos talento Y podemos jugar tan igual que ellos O incluso muchas veces mejor Que con dedicación Con sacrificio Con compromiso Nosotras podemos lograr grandes cosas No hay sueño imposible Y nada Que cada una lucha Por lograr Lo que se ha propuesto Bueno Eso fue una entrevista Con Ana Sofía Ortega Gracias Ana Sofía Por darnos a conocer tu historia Un poco de ti Y descubrir así A otra futbolista Con mucho talento Así que Muchas gracias Nada Muchas gracias a ti Por la entrevista Por considerarme Y por darnos un espacio En tu canal Muy bien A partir de nosotros A partir de nosotros Gracias Quedito Mi Qué 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nunca. Gracias por ver el video.